Lo que creo que ha ocurrido es que no estaba previsto, es que en estas elecciones autonómicas las generales tengan una influencia absoluta y que incluso puedan llegar a cambiar los ciclos políticos a los que estábamos acostumbrados, en los cuales una ola de nuevas tendencias llegaban a partir de las municipales, después de las generales y para acabar en el caso de Galicia de unas autonómicas. En el caso del Partido Popular la mayor fortaleza es su candidato, que es Solvente y creo que el Partido Popular de Galicia tendría un problema si no fuera Alberto Núñez Fijón. Su mayor debilidad es que es el objetivo y el único rival para muchos candidatos y eso puede pesar. El PSD vive una crisis permanente desde hace años, tiene una gran debilidad, que es que la corrupción no es un tema que es un jardín complejo para ellos incluso en Galicia, tiene la ventaja de un candidato que no llega excesivamente quemado, relativamente conocido y sensato. La debilidad en Marea es un candidato que se ha fogueado en estas cuatro semanas, pero que no tiene experiencia en política y se le nota que lleva con calzador algunos temas que suman unos y otros y eso yo creo que es su gran éxito. Ha conseguido, digamos, en los despachos lo que no consiguió en las urnas. La fortaleza del Venegán es que creo que es la fuerza más disciplinada, tiene candidata desde hace mucho tiempo y tiene un programa definido y muy conocido porque no cambia apenas sus argumentos con respecto a otras elecciones. Por contra creo que es un problema que tiene, es una formación política que tiene un problema de sangría, es decir, pierde votos cada vez que va a las urnas y esta vez su gran reto es frenar esa sangría de votos. El caso de Ciudadanos es el más complejo, sobre todo para encontrarle una fortaleza en Galicia, porque desde luego ha sido un catálogo de errores lo que ha cometido en Galicia, tanto con los candidatos, con las ideas que transmiten desde Madrid y lo único que tienen es, digamos, ese aire fresco en un espacio que es para todos, que es el centro, pero que también te pueden venir de todos lados y en el caso de Galicia es que le vienen de todos lados a Ciudadanos, porque creo que no están centrados en Galicia, de todos lados a Ciudadanos.